Ustedes saben que yo trato de ser precisa con mis declaraciones y lo que les voy a decir es que realmente no tengo nada que agregar. ¿Por qué no tiene nada que agregar? ¿Porque le pidieron que de repente le hiciera declaraciones sobre este tema? Eso, no, no. Eso último, quiero decirlo enfáticamente, sé que apareció en un medio eso, eso no es verdad. ¿Por qué entonces no quiere hacer comentar eso? Porque cuando yo hago declaraciones siempre intento que agreguen algo nuevo y en este caso no tengo nada que agregar. Ministra, ¿ya hay algo establecido en el gobierno, en la interna del gobierno, de lo que será la inversión pública en los 5 años? ¿Qué ha hecho hablado? ¿Qué cifras se puede estar manejando? ¿Y qué empresas públicas van a invertir más de lo que lo han hecho hasta el momento? Sí, se está manejando, no voy a decir la cifra porque el presupuesto no está terminado, pero es una inversión pública importante. ¿Pero va a ser menor de la proyectada en el inicio? Va a ser menor que la del periodo pasado en función básicamente de que en el periodo pasado se hizo una gran inversión pública. Va a ser menor, sí.